¡Suscríbete al canal! O sea, el año pasado Piedad reflandeciente, cambiar la clase de los objetos Puede dar objetos más valiosos, pero cuesta vida Esto puede estar guapo, ¿vale? Y además han metido contenido de la comunidad Creo que ítems 30 objetos nuevos creados por la comunidad ¿No? ¡Qué fuerte! Actualización de la cronobestia Contenido gratuita, alguna de las funciones Ok, ok, guardar mitad de partida Elegir los pergaminos, bestiario 15 objetos nuevos, o sea, han añadido un montón de objetos Tesoro del mimético 80 Pero bueno Modificadores No sé, han metido muchísimas cosas Y me apetece mucho probarlas Sin más Vamos a jugar con la vela nueva Que no tengo hecho nada Por supuesto Con la vela normal Tengo terminado todo lo intermedio O sea, hasta intermedio Difícil, es imposible Con la vela doble también Con la siniestra No he podido terminar intermedio Con el farolillo tampoco Y con la esta Pues nada Normal ¿Vale? A ver qué pasa Lo que no conozcáis La serie Ring of Pain Os recomiendo mucho Mirar los vídeos del canal Porque es una serie increíble Es un roguelike de cartas En el que la mecánica es Pues esto Un anillo En el que podemos movernos Desplazarnos Y enfrentar lo que tengamos delante ¿Vale? Ya lo iréis viendo Esto es una carta de atributo Por lo cual Esto era cambiar la clase ¿No? Va a llevar daño Tú tienes ciertos atributos Ataque, defensa, velocidad Y lucidez La lucidez afecta La recompensa que te llevas aquí De almas Lo que te sueltan los bichos Y la curación de las pociones Y demás También tenemos crítico Esquivar Y sigilo Sigilo es para poder desplazarnos Inquierda o derecha Sin que los enemigos nos detecten ¿Vale? El esquiva Es esquivar El ataque del enemigo Y el crítico Va a pegar doble Básicamente ¿No? Sí Entonces En función de nuestro ataque Defensa y velocidad Enfrentaremos a los enemigos Y saldremos indentes del combate ¿O no? Yo tengo cuatro de daño Y le quito tres Supongo porque tiene uno de defensa Quizá Sí Así que me comeré un ataque Supongo Yo ataco primero ¿Verdad? ¿Dónde se veía Quien atacaba primero? Ah, atacó yo primero ¿Vale? Si sale la manito esta Atacas tú primero Entonces le quito tres Me pega a mí Le quito tres Le mato Le quito tres Él me pega Le quito tres Le mato Esto es un cofre Por ahora es gratuito Los primeros cofres son gratuitos siempre Cambiar clase Cero de vida Dos ataques Dos de vida Menos uno de lucidez No está mal Vale Cuando pone interrogante Es que las velocidades son iguales ¿No? Él tiene cinco Yo tengo cinco Entonces Se tira un dado Y quien ataque primero ¿Sabes? Atacado a él No ataque yo Perdón Esto explota Hay que tener cuidado ¿Vale? La cuchara de bronce Si no me equivoco La vas actualizando Si completas la run con ella Empieza siendo una cuchara ¿De qué era la cuchara, tío? Eh... No me acuerdo Luego la actualizas a bronce Luego la actualizas creo que a plata Luego a oro Y cada vez es mejor ¿Vale? Solo que es complicado Terminar la run con ella Porque como veis Tiene atributos negativos Es súper complicado Mis ataques causan Un año expansivo No me hace mucha gracia Porque si le pego esto ¿Veis? Le pego el de al lado Entonces hay que tener cuidado Entonces una vez Completas el anillo Puedes pasar a la siguiente fase Aunque puedes irte Sin completarlo, eh Recuperas puntos de vida Al atacar Un 20% de probabilidad Dos de defensa Pero pierdo cinco de vida Este objeto es nuevo Nunca lo había visto, eh Me lo va a llevar Esos objetos nunca lo había visto ¿Veis? Puedes entrar aquí Y largarte de la fase Vale, daño evitado Me ha atacado las dos veces El primero Mmm, primer ataque Tu primer ataque en cazón Es crítico Me quita lucidez ¿Qué es esto? En caso no habrá cartas adicionales Neutraliza menos tres veces Tres de velocidad Me lo va a llevar Solo por la velocidad Hostia Si se ataca aquí Exploto, eh Estos enemigos no les pegáis Porque explotan ¿Vale? Lo que tienes que hacer es Pasar de él Y él se activa ¿Ves? Cuando pasas Entonces te apartas Y él explota Pum, pum Vale ¿Debería suplir la lucidez negativa? Es que no me acuerdo En qué influencia Va a llevar daño El tarro que estés utilizando Puede usarse tres veces más Vale, voy a guardarlo Para algún tarro mejor Ah, me ha atacado dos veces él Qué mala suerte, tío Yelmo, tres de defensa Este es nuevo, ¿no? Vale, voy a ir aquí Respiro Aquí creo que te puedes curar, ¿no? Joder, llevo un año sin jugar, eh Sí Puedes atacarle Este es un NPC Puedes atacarle o hablar con él Aquí avanzas un poquito Como en el lore, ¿sabes? Esta es una carta maldita Tengo el 53% de posibilidades De que me haga daño Y un 47% de ganar los atributos Creo que es jugármela demasiado Tengo muy poca vida Creo que podías mover con WSD Sí Vale, hasta luego Explotan Bien Al causar daño ¿Esto qué es? Clase de objeto, magia de arma Ah, va aquí en arma Al atacar causa daño de arma Adicional a un ser al azar A ver, por ahora es bueno El único problema es que te puede llegar a hacer daño Una bomba que tengas al lado ¿Sabes? Y te comas tremenda, hostia Vale, muy bien Un poquito de velocidad Estaría guapo Esto te sube y te baja ¿Vale? Te sube un atributo y te baja otro Esto me sube 3D No 3D defensa Pero me baja velocidad y vida Esto me sube 3D vida Pero me baja Me va a llevar este Que me falta vida, tío Y esto es un co... Ya empiezan a... Los cofres empiezan a costar almas Al principio son gratis Para que puedas progresar Y luego cuestan almas ¿Vale? Este cuesta 20 Pero es un cofre normal Así que voy a pasar Esto es la tienda Si no me equivoco Sí Siempre te vende un objeto Y te vende un... Un grimorio, creo O algo así Causa daño de almas Si el hechizo mata Si no quieres comprar nada Simplemente haces así Y te vas ¿Vale? Siempre te hago una poti gratis Esto me sube algo Y me baja muy poquito otro, ¿no? Puedo subir 4D vida Y bajarme uno a todo O subirme 4D La defensa Que está muy bien Vale, fantástico 40% de evitar el daño Eh... Derecha Derecha Que explote él Bien Le pego básicamente Porque hay una poti Me lo puedo permitir ¿Sabes? Vale Estas cartas Distribuyen el... Redistribuyen el anillo Aquí baja el mundo oscuro Mundo oscuro era Como la oscuridad Algo así Que había un NPC también Pero no me acuerdo Qué beneficios te daba esto Puede que me muera, ¿vale? O sea, puede que mi primera run Sea un desastre absoluto Esto es un... Enemigo élite O algo de eso era, ¿no? Una amalgama Vale, la amalgama Lo que hace es absorber A los enemigos de... A los enemigos que tenga cerca ¿Sabes? Vale, bien La amalgama absorbe Al enemigo que tenga al lado Y gana sus atributos Entonces si no la matas rápido Empieza a volverse gigantesca Y luego es imposible de matar No quiero esto Me va a atacar primero ella Me va a envenenar Bueno Me ha envenenado de poquito Tenemos un cofre Me lo voy a llevar Más uno al ataque Por cada espacio sin objetos Hostia, aún más seis ahora, ¿eh? Más uno a la defensa Salir de una zona Voy a llevarme esto Y de hecho Voy a hacer así ¡Pum! Voy a ganar seis de defensa Con ese ítem Esto era polvorín Polvorín está bien Está lleno de bombas Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Polvorín Con el cuidado Que explotan todas Me va a explotar en la cara Explota Le transporta a un ser Al fondo Vale, sigilo Si lo veía esta, explota ¿Lo veis? Entonces tengo que pasar Pegarle ahora Y ahora sí que explota Me ha pegado primero, tío Qué rabia No puedo envenenarme tanto, ¿eh? Vale, buen sigilo ¡Uh! Un épico Cinco armaduras El daño penetrante Se reduce en uno Más un ataque De daño expansivo No Venga, tenemos Muchísima defensa, ¿eh? Ahora me hace falta Un poquito de velocidad Me le falta ahora Un poquito de velocidad Y vida, ¿eh? ¿Vale a tu casa? Vale, derecha Para que no me explote Invoco a un ser Vale Espera, va a subirme la vida Un puntito más que sea Me está pegando este cabrón Me va a pegar Y me puede Llegar a matar De hecho, creo que voy a morir ya Si tengo suerte Esto me cura Es que tengo muy poca lucidez Y afecta a la posibilidad De las maldiciones Me va a dar daño igualmente ¿Es más rápido que yo? Sí Vale, vamos a ir a crucijar Estamos muy mal de vida Muy mal Camaradas Aquí te puedes curar, creo Y esto era posición de ataque Estos combates Creo que en camaradas Podías curarte, ¿no? Salían animalitos O les podías matar Esto es otro NPC, ¿vale? Un regalo si pones lo que vales Estás de tus ataques más letales Su gran defecto es su debilidad No sufras Nadie sabrá la verdad Hostia, ¿pasaba algo Si les matabas a todos? Creo que si les matabas a todos Te dan un ítem Abrigo de piel o algo así No me acuerdo, tío Opa, lo negro Una lucidez porque da espacio sin objetos Vale, esto me pondría en lucidez positiva Pero perdería uno más de vida, tío Estoy muy jodido de vida Esto es bueno Eso es un poquito de defensa Que está bien Vale Reino del caos ¿Qué era esto? Voy a darme un épico Las cartas frontales quedan congeladas Bastante bueno esto, ¿eh? Pergaminos y hechizos dan más días a la defensa Durán turno No, vaya arma en el libro 40 Malvolencia Recuperas tres puntos de vida Al salir de una zona Por cada punto negativo De lucidez Pues me sirve muchísimo, tío Vale, esto hay que esperar Que se le quiten los pinchos Moviéndote ¿Vale? ¿Ves? Se destransforma Y este no puedo pegarle Bueno, puedo congelarle Y le mato Vale, no me acuerdo Que era el reino del caos Voy a entrar aquí Los enemigos van mutando Otimala Sigilo garantizado Para tres próximos intentos Bueno, le desvió todo, ¿eh? Ahora se transforma Cuidado Que el tío te devuelve daño Y pues Te la lía Otra poti Bien Estos tíos son bloqueadores No puedes pasar a través de él ¿Veis? Hay un muro Hay que matarle para poder avanzar Este pega fuerte Le puedo desviar Tiene un rasgo Que es la intimidación Si le ataca primero No puedo responder Me acabo de dar cuenta ahora ¿Veis? Si él te ataca primero No puedes responderle Me gustaría cargarme De este tío Porque además Mis ataques van haciendo Daño al resto, ¿eh? Por la vara Así que mira Poquito a poco Cuidado de no devolverme daño Vale, le pego Si le descongelo La lié La lié No puedo pegarle A este sí Si paso me puede pegar Pero se lo desvío Bien No puedo pegarle, tío Vale, pues me voy Estamos avanzando Duras penas, ¿eh? Quien lo encuentra Se lo queda Esto es gratis Un objeto gratis Todos los precios Se reducen en 20 Coño Tengo 26 de defensa Me pegan muy poco Me falta velocidad Lucidez Vida Me falta de todo Velocidad estaría bastante bien Cuando tienes mucha defensa Por encima del ataque enemigo Tienes probabilidad de desviar Desviar es que cuando Dios te pegan Si fuesen a hacer daño Lo anulas, ¿sabes? Por eso pone aquí Como un 80% Algo así Vale, me sube la vida A la lucidez Me sube la vida Bien, me lo he ganado Daño ¿Veis el desvío? Podríamos Podríamos ir Podríamos ir A posición de ataque Ah, los precios se reducen en 20 Esto me sale gratis El escudo de cristal Podría romperse, ¿verdad? O era la espada 3 de ataque Menos 1 de defensa Menos 4 de vida 5 de tal Que no quiero perder Tanta vida, tío Mis ataques intimidan A los seres venenosos Esto es bastante Bueno, ¿eh? Pierdo 2 de vida Pierdo 2 de ataque Si lo cambio Podríamos tener un colgante Más 2 al efecto curativo De las potis 1 ataque 2 de vida Bien Más 1 a los efectos curativos Pierdo 3 de lucidez Lo cual me viene bien Para curarme, ¿eh? Prefiero esto Invoco una rana Por cada 5 puntos de lucidez No voy a mocar ninguna No voy a darme esto Ya que estamos Bota Al pasar con sigilo El ser queda inmovilizado Bien Buah, como nos hemos recuperado ¿Eh? Vamos a ir aquí Posición de ataque No recuerdo que había aquí Pero puede ser complicado Cuenco de sopa Recuperas puntos de vida 5 al salir de una zona Pero si tienes la cuchara Recuperas 20 Esto va en el tarro ¿Esto qué coño es? Ah, me acuerdo de este tío Este tío tiene muchísima defensa Inmune cualquier daño O efectos nuevos Si está a la derecha Me están llamando, chicos Eh, perdonad este parón ¿Vale? Pero es que me han llamado Y he estado media hora el teléfono Tío Vale, ¿por dónde íbamos? No me acuerdo Eh, tenemos el bloqueador Podemos congelarlos Y reventarles ¿Esto cuánto hace, por cierto De daño? ¿Tú cuánto haces? Explota ¿Cuánto? Acá la problema Claro Al matarlo congelado No explota Como Como explotaría normal Eh, pico Tus ataques intimidan al rival Esto es buenísimo Un 40% de probabilidad Al atacar causa daño adicional A uno No Eso es buenísimo Es más rápido que yo Me va a envenenar Y no quiero que me envenene Eh, épico Gratis Los seres que atacan a distancia No te atacarán Esto es bastante bueno también Perdería toda la lucidez que tengo Y que se redujan los precios Si pasas un ser Queda intimidado Esto es bueno Porque además me da mucha velocidad Pierdo dos de defensa Que me da igual Lucidez Bueno, a este punto ya me da igual Voy a llevar eso Pero tener velocidad Es súper importante Vale, tener velocidad es súper importante En este punto Sobre todo porque intimidamos al atacar ¿Sabes? Me sobra el piquete Vale, potigorda Me ataca primero Me intimida Es un hijo de puta Me revienta la cara Bueno y con la lucidez negativa Nos curamos muchísimo Con... ¿Qué era? Esto, ¿no? Vale, esta ataca también Vale, va a subirme aún más la velocidad Las maldiciones te curan No quiero perder la máscara que ya tengo Que es demasiado buena Joder, y sigo sin poder atacar a este tío ¿Cuánta velocidad tienes? 15 Joder Bueno, puedo congelarle Vale Más velocidad Hasta sigo sin poder atacarle ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha congelado? A esto no le puedo atacar Me podría haber llevado al épico Pero no Vamos a guardar el dinero Son como 20 niveles O 16 No me acuerdo cuántos son Son bastantes, ¿eh? Atacar aplica uno de veneno Las dos cartas frontales Esto es bastante bueno Pierdo velocidad, pero... Mis ataques aplican a los seres Tus características negativas Dios, pierdo muchísima defensa Mis ataques aplican a los seres Tus características negativas Vale, esto es bastante bueno, ¿eh? Voy a llevarme ese guante He perdido un poquito de... ¿De qué era? Velocidad ¿Hemos perdido? Sí, hay que recuperar la velocidad Abrir un cofre Cuidado con la bomba La intimido No puedo atacar Me ha atacado al final, ¿eh? No sé si porque he fallado ¿O qué? Sigo sin poder atacarte, cabrón Vale, fuera Me llevaré esto Y quiero guardarla Para un cofre legendario Ahí está Objeto legendario Tus ataques Tus ataques causan una alteración Al rival Pierdo 30 de almas Y causo daño de alma No Lo de la alteración Está increíble Alteración es Intimidación Veneno Congelamiento Esto 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 voy a perder, ¿verdad? ¿Y esto? Velocidad Esto no me lo llevo Porque seguro que pierdo Bueno, para que veáis Esa lente oscuro, ¿vale? La oscuridad ¿Por qué es tan hostil este sitio? Como en tu mente Todo es confusión El mundo quiere tu aniquilación Y ya está Tú vas hablándole muchas veces En varias runes Y vas como resolviendo, ¿no? Un poco Pues todo El lore, supongo Cada cuanto de ataques Los activos quedan congelados Este guante es bastante bueno, ¿eh? Joder Al envenenarlo Lo he intimido ¡Claro! Aplico veneno Y luego lo he intimido ¿Dónde está? Ah, no, coño Que esto lo he intimido a todos Creí que eran A seres envenenados Nada, no, está bien Me puedo llevar esto ahora, ¿eh? Me intimido mucho Me llevo Más velocidad Y ahora quiero recuperar Toda la defensa que he perdido Que he perdido bastante ¿Por qué tengo camuflaje? ¿No tenían lo de intimidar? Al utilizarla Otorga un más uno Otra característica al azar Por cada punto negativo De lucidez que tengas Cuando un ser se transforma Causa su valor en almas Como daño de no sé qué Eh... Hostia, me quita veinte Al utilizarla Utilizar ¿Y cada cuánto puedes utilizarla? ¿La gastas? Por cada punto negativo Otro hago un más uno Otra característica al azar O sea que simplemente Me va a dar un más ocho En repartidos No sé hasta qué punto es bueno Decidme hasta qué punto era bueno eso, ¿eh? Ruinas Decidme hasta qué punto era buena esa máscara No me han convencido, ¿eh? Para todo lo que voy a perder Porque está casi muerto Son libres tras haber Penado en vano Huyeron al morir su soberano Lo que tengo es premio por ser tenaz Tuyo es el resto Mas déjanme en paz ¿Por qué está tan muerto? ¿Qué pasa si le matabas? Pasaba algo, tío Al barajar aplica Más dos de veneno Las dos cartas frontales Más tres daños Los seres que estén envenenados Mira Los ataques de almas Causan tres más de... Vale Está bien, me sirve No tenía nada en ese espacio Al atacar aplico veneno Más cuatro de velocidad Si estás utilizando cuatro objetos o menos Cada seis ataques congelo Esto está guapo, ¿eh? Todas las cartas quedan descubiertas Solo pierdo uno de defensa Gano uno de ataque, tal Le puedo matar Pero no recuerdo qué pasa si le mataba, tío No lo recuerdo, ¿eh? Creo que la lío si lo hago Pero no recuerdo de qué manera la lío Me la juego No me acuerdo, ¿eh? Corona diminuta Menos dos Menos cinco Y cinco Esto vale para algo fijo, ¿eh? La corona vale para algo Pero no recuerdo para qué Recupero lucidez Lo cual tampoco mola tanto Porque perdería la curación Pierdo cuatro de defensa Y pierdo uno de ataque Vale Uf Mamacita Vale que matar la amalgama, ¿eh? Cuidado Creo que me voy a comer una explosión Vale Me como la de veneno Está bien, no pasa nada Muerta la amalgama, bien Velocidad Velocidad Las cartas frontales pierden 15 de defensa Invocas una rana Un objeto que tú utilizas De otorgar precio El debilitar está bien No me lo puedo llevar Qué pena Vale, vámonos Estamos cerca del final ya, ¿eh? Tienda Las pociones de vida Dan tres puntos de vida máxima En lugar de curar Esto era la polla, ¿eh? Pierdo un poquito de ataque Pero no importa Amalgama muerta Uy, te puedo explotar Le desvió Ah, le desvió el golpe ¿Le desvió la explosión? Vale, esto me sube la defensa O me sube el ataque Me sube un poco el ataque Vamos a guanchotear peña, ¿eh? Hostia, la amalgama Mamá La dejo congeladita Y me retiro, ¿eh? La dejo congelada Y me retiro Ahí se quedas Vale, aquí podríamos matar al pollo Pero tampoco me acuerdo Qué pasa si mato al pollo ¿Veis? Podríamos pegarle Quita muchísimo, por cierto Es un bicho muy tocho Pero podríamos hacerlo ¿Ha habido otros como yo? Sí que hubo más Y todos parecidos Primero un todo Luego divididos Ahí le puedes matar a él también Le puedes matar a él Pero no Es que no me acuerdo de nada, tío Estoy, de verdad Estoy en blanco, tío Vaya hostia venenosa me ha metido Legendario Voy de metal Pasar te permite desplazar al siguiente ser Eso no me gusta mucho ¿Y la porra esta? Tras usar un hechizo Obtienes uno de ataque Menos cuatro de ataque Menos cuatro de velocidad Diez de crítico, ¿no? Uf, podríamos meter aquí un... Un cambio, pero... Me merece la pena la porra esta Más diez de crítico, ¿eh? Tras usar un hechizo Obtengo uno de ataque Yo creo que sí me sirve Vale Voy a recuperar la defensa Reino del caos Altar de los sacrificios Cinco de ataque me sirve Más ataque Ah, fail Uno de ataque Conseguimos esto Cambia tus almas por características Treinta de almas, una característica Altar de los sacrificios Más altar de los sacrificios ¿Aquí quedabas? Dabas vida máxima, creo Ah, no, dabas vida normal Todo muy inestable La recarga por combate De los grimorios Pasa a ser de uno Vale, creo que por cuanta Sacrificas vida Y te dan cosas Un épico gratis Por la cara Si pasas un ser Que intimida No Más cara de la precisión Setenta de crítico Pierdo mucha velocidad Pierdo defensa Pierdo lucidez Y vida Pero setenta de crítico Es una locura, ¿no? ¡Hostias! Vale, quietita Vale, me como esta explosión Me la puedo permitir Esa explosión, ¿eh? Dios Full crítico Jugármela Full defensa, ¿eh? Ah, esto se gastó ya, ¿o qué? No, esto está ready Vale Esto lo puedo abrirlo Vale, vamos muy bien Creo que me lo puedo llegar A pasar, ¿eh? Haces el bien El bien y el mal Son unanimidad Tus intereses Son mi prioridad Ah, vale Estamos en el boss final ya Hay que romper estos altares Y de ahí sale el boss final Estoy quemando Vale, cuidado Vale Vale, espera Destruí un objeto que estés utilizando Y tendré compresión en almas ¿Salía el pollo? Sí, ¿no? Ah, dependiendo de mi elección Claro Aquí te eliges luz Oscuridad La torre ardiente Había luz potente Fuego apagado La sombra ganada Vamos a poner la luz ¿Cómo era esto? La oscuridad Era el camino más difícil, ¿no? Donde te enfrentabas a los... Eran como pecados O algo así ¿A dónde voy a ir? Siempre adelante ya No es evidente La luz nos envuelve completamente O aquí termina la run Confianza Ah, era aquí Este era el camino difícil, creo El otro es el pollo Que el pollo es bastante fácil Creo que este era el camino difícil Voy a subirme a velocidad Que tengo muy poca Ah Cague Cague basto, eh No tiene que haber roto eso Este es el boss, eh La confianza Cague bastísimo, tío De eso estoy muriéndome Cague bastísimo Explotando la piedra Ah, qué cagada, tío No me acordaba del boss Ese boss ataca a distancia Y si te pones a Melek Creo que ya no te ataca Me he quedado a distancia El tío me ha reventado Exploté una bola de veneno La cague, qué flipas, tío Qué malo soy Hemos desbloqueado algo Bueno, la cuenca El cuenco de sopa es nuevo Super peto de la cebolla Habitante de las pesadillas No me ha gustado mucho Y la más cara de la prisión Es increíble 70% de crítico Una fumada, eh Y no hemos desbloqueado nada más No hemos desbloqueado nada, creo Colección 298 de 348 Tío, lo podía haber completado Qué malo soy Es que no me acordaba de nada Llevo un año sin jugar Pero chicos, me apetecía hacer Una run de Ring of Pain Vale, sin ningún tipo de pretensión No voy a retomar la serie No creo A menos que dejes un puto like Vale Y poquito más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Gracias por tanto apoyo Por el cariño Y eso, dejad un like Por favor, que no cuesta absolutamente nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao